¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las llaves de lectura Obras de algunos escritores y escritoras de la literatura argentina para leer y analizar Eugenio Cambaceres Nació en Buenos Aires en 1843 y murió en París en 1888 Fue abogado, político y novelista Fue secretario y vicepresidente del Club del Progreso Lugar en la ciudad de Buenos Aires al que solo podían asistir hombres de las clases acomodadas Su vida como escritor fue corta si se la compara con su vida de abogado o político pero fue intensa Publicó cuatro novelas en pocos años Popurrí, silbidos de un vago Música sentimental, silbidos de un vago Sin rumbo Y en la sangre Es reconocido como representante de la primera novelística argentina Hoy vamos a leer y analizar su obra Vivimos a partir de un confite Me ha presentado a la señora de la que soy más amigo que Anchorena y mientras el amigo se lo pasa entre la ruleta y las cocot yo atiendo sus intereses Me ocupo de su mujer Lo reemplazo en sus funciones Soy su vice He alquilado una casita en la condamín donde la condesa y yo tenemos nuestras bravas conferencias Todo esto con la sencillez del mundo Sin que nadie nos estorbe ni moleste No conozco nada más cómodo que los maridos de estos mundos Música sentimental Silbidos de un vago Eugenio Cambaceres Fue uno de los primeros representantes del naturalismo local El naturalismo es un modelo literario propuesto por el escritor francés Emile Solá Dicho estilo propone observar la realidad social como a través de una lupa El naturalismo quería seguir un método científico Observar Experimentar Verificar Probar en las novelas el comportamiento social Cambaceres en 1883 escribió Entiendo por naturalismo el estudio de la naturaleza humana Observación hasta los tuétanos Agarrar un carácter Un alma Registrarla hasta los últimos repliegues Pero no fue un naturalista como Solá Se diferenciaba porque sus denuncias se relacionaban con las discusiones ideológicas y políticas de la Argentina en esos años Cambaceres veía a los trabajadores inmigrantes como una amenaza por lo que en ese sentido no había denuncias sobre la explotación Una transición sencilla de explicar debía entonces operarse en mí Sentí el vacío en mi alrededor y avergonzado de la esterilidad de mi vida busqué un terreno más fecundo donde poder utilizar mis medios y llevar a la obra del bien común mi contingente de trabajo y de sudor Popurrí Silbidos de un vago Eugenio Cambaceres Fue parte de Los Hombres del 80 un grupo de elite cultural, política y económica que compartían costumbres, diversos intereses temores y esperanzas Cuando leemos a cualquier autor perteneciente a Los Hombres del 80 notamos que resulta difícil separar la obra de ficción de su actividad pública Cambaceres a diferencia de muchos otros hombres de su generación escribió novelas que en una primera lectura no tienen una función política directa Las novelas parecen funcionar en Cambaceres como formas de conocimiento de la realidad pero sobre todo como diagnóstico y como advertencia dirigida a las clases acomodadas Pero, ¿qué otra cosa es el mundo que un teatro inmenso? Con sus primeras partes de cartel las unas buenas mediocres o malas las otras Sus comprimarios bailarines coristas comparsas corifeos y demás canallas ¿Qué más la sociedad que un vasto escenario donde se representan sin cesar millones de farsas? A veces sangrientas grotescas y ridículas casi siempre Popurrí Popurrí Silbidos de un vago como las que se realizan en el teatro El teatro como escenario como tema como excusa para hablar sobre la sociedad y los hombres pero sobre todo para hablar de su círculo íntimo En Popurrí el narrador es un chismoso Cambaceres usó para los chismes de su narrador la referencia a notas de diarios de una prensa que hasta ese momento era leída por un grupo pequeño de personas la elite y de allí la novela organiza pequeños cuadros costumbristas esto es reproduce las costumbres de una época y de una clase burlándose de ellas dentro de ellas por ejemplo usando gran cantidad de palabras en francés muchas veces juegos de palabras que solo pueden ser comprendidos por quienes saben ese idioma Pablo no había sido nunca mi amigo mi conocido apenas ¿Qué vínculos nos ligaban? Ningunos una simple relación de mundo de esas que se hacen hoy y se deshacen mañana el azar de haber nacido bajo el mismo sol de habernos conocido en un viaje he ahí todo Música sentimental Silbidos de un vago Eugenio Cambaceres Su segunda novela Música sentimental tiene el mismo subtítulo Silbidos de un vago y también el mismo narrador de Popurrí Esta vez las andanzas del protagonista siguen a Pablo un joven argentino en Francia el personaje del joven adinerado que viaja a París ha sido conocido muchas veces como el de Rastacuer palabra francesa que significa Rastacuero alguien que aparenta tener más de lo que tiene el narrador se propone exhibir los vicios y desmanes de una elite de la que es parte y burlándose moraliza El club el mundo los placeres la sabia de la pubertad arrojada a manos llenas perdido los buenos tiempos árido por falta de cultivo y de labor baldío seco el espíritu que tiene en la vida se decía como las hembras en el año su primavera de fecundación y de brama Sin Rumbo Eugenio Cambaceres En Sin Rumbo su mirada se vuelve menos juguetona para moralizar Andrés su protagonista es descripto como un dandy malcriado un joven que solo tiene interés por lo sofisticado y los sentidos refinados también es un hombre atacado de esplín una forma de llamar al desgano vital pero también al disfrute extraño de ese desgano una fórmula muy utilizada a fines del siglo XIX en Sin Rumbo podemos encontrar algunas claves que se repiten en otros libros de la literatura argentina en los que se relacionan el campo y la ciudad de una forma específica del lado del campo se encuentra la idea de que allí la vida es más pura el campo como el refugio de la vida ciudadana en cambio en la ciudad quedan los vicios una vida que mezcla a las personas y las vuelve anónimas en Sin Rumbo la ciudad es el escenario de la hipocresía de las casas de doble entrada de la apariencia como sucede en el teatro es una ciudad que para muchos hombres del 80 se ha vuelto un problema por la inmigración pero al mismo tiempo el progreso está presente no sabía lo que era querer él no quería a nadie jamás había querido ni a su hijo ni a su madre hallabase a punto de creer que ni a él mismo y si tal había nacido si así lo habían fabricado y echado al mundo sus padres ¿era él el responsable? ¿tenía él la culpa por ventura? no como no la tenían las víboras de que fuese venenoso su colmillo en la sangre Eugenio Cambaceres en su última novela en la sangre lo que se postula es que los hombres y las mujeres heredan los rasgos físicos y morales de sus padres según su genealogía según su familia y su sangre como sucede con Genaro el protagonista un hijo de inmigrantes italianos que es definido como alguien que no puede salirse de lo que lleva por herencia algún tipo de degradación que es sobre todo moral eso es utilizado para acusar a los inmigrantes como una amenaza al país en esta novela uso el estilo indirecto libre es decir el narrador pareciera evaporarse como si dejara hablar a un personaje pero sin necesidad de que esa voz esté en forma de diálogo y así causa un efecto de cercanía con un personaje como si éste estuviera mostrándonos su observación seco estragado sin fe muerto el corazón yerta el alma harto de la ciencia de la vida de ese agregado de bajezas el hombre con el arsenal de un inmenso desprecio por los otros por él mismo ¿en qué había venido a parar? ¿qué era el fin? nada nadie sin rumbo Eugenio Cambaceres Eugenio Cambaceres es reconocido como representante de la primera novelística argentina y del naturalismo rioplatense fue parte de los hombres del 80 un grupo de elite cultural política y económica argentina Popurrí es su primera novela trabajó con la puesta en escena como las que se realizan en el teatro el teatro como escenario como tema como excusa para hablar sobre la sociedad y los hombres pero sobre todo para hablar de su círculo íntimo su segunda novela es música sentimental silbidos de un vago y su narrador continúa exhibiendo los vicios y desmanes de una elite y burlándose moraliza ya en sin rumbo la tercera novela su mirada se vuelve menos juguetona para moralizar allí plantea que del lado del campo se encuentra el resguardo de una vida más pura y del lado de la ciudad quedan los vicios una vida que mezcla a las personas y las vuelve anónimas en su última novela en la sangre lo que se postula es que los hombres y las mujeres heredan los rasgos físicos y morales de sus padres eso es utilizado para acusar a los inmigrantes europeos como amenaza al país las novelas de Cambaceres se plantean como escenarios y laboratorios allí los personajes viven deambulan y son observados son novelas que presentan el temor de la elite ante los inmigrantes y los sectores populares también critican el estado de esa misma elite parecen funcionar como formas de conocimiento de la realidad pero sobre todo como diagnóstico y como advertencia y como Gracias por ver el video.